Definitivamente, ahora que el gobierno puede usar una tercera parte de lo cual el presupuesto haya pasado, lo que tiene presupuesto arriba de 2012, promete tres lunas aquí y puede usar una tercera parte de lo cual tiene presupuesto para cuentan en corriente, para gastar la capital y no más de sacar ningún florín. Y ahora, normalmente, no está ya seis semanas en el Parlamento para poder pasar el presupuesto. Lo que pasa es que hay millones de placa, más que el año pasado 1.3, más que 1.3 millones de placa de pueblo que no se va a aprobar en el Parlamento. Me tiene que ver que si hay un presidente del Parlamento con tantos sentidos de responsabilidad de un espacio en el Parlamento para trabajar aquí. Pero ahora que no se mira también, no se va a hacer gasto, no se va a invertir. No se va a hacer gasto, no se va a paralizar prácticamente el tráfico, no se va a hacer gasto, no se va a hacer gasto, no se va a hacer gasto en cada esquina. Ahora, ahora que falta para no poner un ruido para traficación de aviones. Entonces, una prioridad totalmente robusta de un gobierno, con casi un window dressing, para una foto bonita, pero me estoy contento con el señor Mike y me han admitido que tiene un problema grande. 10 mil gente no puede pagar una cuenta de agua, 5 mil gente no puede pagar una cuenta de agua, 10 mil gente no puede pagar una cuenta de corriente, 5 mil muchas escuelas no tienen pampas para la escuela en la Inter y hay gente que tiene que pagar clientes en el barrio. Hay gente que tiene 20 y pico millón para aumentar el presupuesto para viajar. Ahora que no viaja alrededor del mundo, hay gente que quiere un ruido, hay gente que tiene que pagar una cuenta de la Internet y hay gente que quiere un despacho de ministros que están abierta, los operadores y los wholesalers para que se trata de viajamiento. Hay gente que quiere ya, no mira toda la esquina del mundo acaba, ahora que nos va a ir sossegar para ir a la campaña. Nosotros aquí con la corte, ahora el presupuesto llega al Parlamento, nosotros podemos contestar, vamos a hablar más directamente, nosotros aquí con la corte, nos atendemos con la corte, y si no la corte vete, nos vamos admitir que tenemos vete. Y en la corte, nos vamos a ir a la corte, nos vamos a ir a la corte, nos vamos a ir a la corte.